Bueno chicos, creo que ya va siendo hora, ¿no? Hace como 3 años, 4, no sé, hace mucho tiempo que no juego a GTA V Han salido un montonazo de actualizaciones nuevas Y creo que ya va siendo hora de descubrir que nuevo hay en el juego Para volver de vuelta a GTA V La última vez que jugué es de hace 2 años y se titula Vuelvo a GTA Ha llegado el momento, voy a presionar el botón Y voy a entrar en GTA Online, vamos allá Música épica, sonando ¿Qué es esto? El Premium, tengo que pagar el Premium, ¿en serio? Vale, voy a pagar solo un mes Y si veo que este vídeo llega a más de 10.000 likes Voy a jugar todos los días Dicho queda, vamos allá Bueno, después de estar una hora Me cago en mi vida Bueno, después de mil horas, ahora sí Creo que va a funcionar Me cago ¿Cuál es el problema ahora? Y ahora chicos, después de 9.999,9 horas Esperando a ver si... Me funciona, me funciona, me funciona Me ha entrado, me ha entrado Lo que sí, no sé si voy a poder entrar en GTA Online Como os decía, estaba intentando entrar desde la consola Que ahí es donde tengo los coches, las armas, el dinero, la experiencia Absolutamente todo Pero no puedo entrar porque no puedo No puedo comprar una tarjeta de PSN Plus Porque vivo en Andorra, entonces no sé por qué no me deja Intentaré comprar una tarjeta O si alguien sabe cómo solucionar este problema Quiero jugar a GTA Quiero traer risas, diversión, alegría Y no me dejan Entonces, lo que yo quería hacer Era probar si puedo jugar a GTA Online O me tienen baneado aquí en PC ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar a GTA Online? Estoy cargando Estoy en la nube No he estado tan lejos ¿Has intentado acceder a los servidores? Con una versión modificada del juego Mierda ¿Todo me sale mal hoy o qué pasa? Ah, claro, es verdad Porque tengo los zombies La última vez que yo he jugado en el ordenador En GTA Es porque tengo la versión de GTA Zombies O sea, tengo instalado los zombies en el juego, ¿vale? Y por eso no me deja Me cago en mi vida Vale, voy a intentar una cosa Otra vez, me voy a salir del juego Hoy juego a GTA Online Aunque sea solo un minuto Vale, estoy entrando en GTA Online Directamente desde el arranque Desde el inicio, ¿vale? O sea, no voy a cargar el juego No me deja, ¿verdad? No me deja Vale, gracias Gracias, GTA, gracias En vez de tener uno Tengo dos GTAs, ¿vale? Uno en Steam Y otro comprado desde Rockstar Games Así que creo que aquí Ah, no Se me está actualizando Esto va a tardar Porque claro, aquí Pues si llevo ya tres años sin jugar Aquí por lo menos cuatro o cinco Me va a tardar un huevo, ¿verdad? Pero, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? Por favor Por cierto, también tengo Grand Theft Auto 4 Que no se habla del nivel de juego que hay en este O sea, esto es una locura A mí me encanta Ya jugaremos algún día así por las risas También tengo el Red Dead Redemption 2 Que me lo he pasado unas cuantas veces Y este Este juego que no sé cuál es No he jugado nunca, la verdad Yo quiero jugar hoy No mañana, ¿sabes? Me va a tardar en actualizar esto, ¿eh? Dos mil años más tarde Bueno, como va a tardar un poco la actualización Que le va a tardar aquí y lo pone Está tardando la vida, la verdad Vamos a leer las noticias que han salido en GTA, ¿vale? A ver qué actualizaciones hay por aquí El Dinka Versus Creo que esta moto no me la llegué a comprar yo Buah, qué tiempo, ¿eh? Jugando con el Traffic Track Por ahí corriendo y demás Que es ganas tengo realmente De echarme unas carreritas Y hacerme unas mega rampas, ¿eh? O sea, así a lo tonto, tío Qué ganas, tío Qué ganas tengo, en verdad, tío No os preocupéis porque aunque no pueda jugar ahora En la consola Voy a poder acceder Y voy a poder comprar unas tarjetas, ¿vale? Iré a una tienda a comprar unas tarjetas Y ya está, lo canjearé aquí A ver si así, pues, lo puedo conseguir Pero es raro Es raro que yo le dé mi cartera En plan, toma, toma mi dinero Y no quiere, no quiere El GTA no quiere mi dinero No lo sé Pero como ya digo, no os preocupéis Que ya lo solucionaré, ¿vale? Ya que estamos aquí Pues vamos a ver las noticias que hay Mientras que se está descargando esta mierda Eh, ostras, chaval Los Fórmulas 1 Qué guapo, tío Qué tiempo Yo he echado unas carreras muy locas Con las Fórmulas 1, tío Y tenía los mejores coches Los tenía yo, tío Súper tuneados a tope, tío Qué más tenemos por aquí Buah, este coche que me lo pillé, chaval Creo que lo tengo de color rojo tuneado Dios, y los minijuegos que me echaba yo Con la crew Con el francotirador La de risas que nos habremos echado, eh Madre mía, chaval También tenemos por aquí El atraco a Cayo Perico También Que lo robamos todo Lo conseguimos robar todo Una joyita, la verdad Muy guapo ¿Qué más tenemos? Buah, y cuando salió el nuevo mapa En realidad fue una locura, eh O sea A mí me dejó sorprendido Sinceramente O sea Como que pusieran Un... Una extensión De un nuevo mapa De algo nuevo Que podamos pisar Algo nuevo A mí me encantó un montón, tío Sinceramente ¿Esto qué es? Actividad de jugadores Destacado O Apocalipse ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, tío! Supongo que será un Todos contra todos, ¿no? Así en plan de tiros Mirar que a mí Los parkours Las carreras Y todo eso A mí se me daba muy, muy bien ¿Vale? Pero sobre todo Lo que mejor se me daba Era el combate Tenía una puntería Brutal Esto me ha recordado A GTA Zombies, eh O sea A las partidas que yo me he hecho ¡Qué locura, tío! ¿Qué más tenemos por aquí? Carreritas En modo parkour ¡Ostras! Cuando salió el deluxo este El que flota ¡Qué guapo, tío! ¿Qué más tenemos? A ver También tenemos por aquí Coches Que se han actualizado Este, este, este Este es brutal Los parkours Las mega rampas También era una locura Este coche A mí me encanta un montón Tengo que actualizar los garajes Y quedarme con los coches Más caros Los más rápidos De cada clase, ¿no? Y los demás venderlos Porque no los quiero para nada Realmente ¿Qué más? ¡Oh! Cuando salió las máquinas recreativas Tío, qué guapo También Es que han sacado Muchísimas actualizaciones En verdad ¿Cuántos coches se han metido, tío? Creo que ahora Según he visto por TikTok Han salido coches exclusivos Que ya no se venden, ¿no? O sea que los venden una vez Y ala Estamos por agosto de 2019 ¡Qué locura! A ver si me carga más ¿Qué más actualizaciones han sacado? ¡Ay! ¡Va, chaval! El casino Cuando hicimos el atraco Al casino también 2019 Julio de 2019 Vale Lo que sí lo he visto Ha sido la actualización Del submarino Que yo me he comprado también No sé si estará por aquí Motor Wars ¡Chaval! Es que estoy Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Estoy como viajando al pasado ¿Sabes? ¡Qué ostras! La carrera de RC Bandito, tío Los coches radio control ¡Qué pasada, tío! A ver si se actualiza ya, tío Que tengo ganas, tío Que tengo ganas de jugar Aunque sea ahora jugar en el ordenador Pero ya jugaré la Play, tío ¡Qué guapo, tío! Vale, ¿qué más hay? Coches tuneados Más coches Es que lo que más sacan en realidad Son coches, ¿no? Pero... A ver, cargar más A ver qué más tenemos por aquí Porque lo que más sacan De actualización son coches, ¿no? Por lo que veo, sí Son coches Coches Más coches Armados Explosivos Descuentos Ostras, el día de la independencia Esto flipa, chaval Aún tengo un vídeo guardado De la Play 3 Que quise sacar Y nunca lo saqué Y es con... Es con los mosquetones Iba a ser un vídeo muy brutal Pero al final no lo llegué a subir A ver, me está costando cargar, ¿eh? O sea, ahora Ya estamos por 2018 Y tenemos por aquí Las carreras acrobáticas de GTA Online Vale Más coches Este coche que está muy guapo también Y me está empezando a tardar En cargar Las pantallas, ¿eh? No sé por qué Supongo que ya llevo una Una larga página ¿Este qué es? Doon Dice No me acuerdo de esta actualización Ah, vale, sí Este es de... Este es el de submarino, chaval 2018 Vale, pues ya ha llovido, ¿eh? Han pasado cinco años Creo ya Ya está disponible El nuevo helicóptero de ataque Que es brutalísimo Este Me parece Una pasada Uno de los mejores helicópteros No sé si ahora hay mejores Supongo que sí, ¿no? Yo creo Mira, ¿ves? No me carga He cargado tanto Que ya no me carga, tío O sea ¿Qué le pasa? Ya estamos por 2017 Y por aquí salió Creo que El hangar, ¿no? Que podemos comprar un hangar En la base militar Y con ello Podríamos tener el acceso Sin que me salieran las estrellas Que pasada Que más cosas hay O sea A ver El camión Este blindado enorme Este logo Así Me flipa, ¿eh? Para sacar una camiseta Con mi logo Es flipante, ¿eh? Como mola en realidad Vale, ¿qué más cosas hay? A ver Buah, cuando salió este coche Fue Fue una revolución Que todavía no había Absolutamente nada ¿Sabes? O sea, creo que era una de las De las cosas más tochas Que viene en el juego Este coche Seguimos con las actualizaciones Estamos en 2017 ¿Qué le pasa? Que no carga Ostras, mira aquí Las carreras acrobáticas Pero no sé si esto fue No, creo que no En 2017 no Salió mucho, mucho más atrás ¿No? Yo creo Sí, mira Mucho más atrás Cuando salió el coche propulsor También fue una maldita pasada ¿Qué? ¿Y esto? ¡Eh! ¿Lo escuchas? Ahora sí Ahora creo que sí Ahora sí, chicos Ahora creo que sí que funciona Vamos a ver si puedo entrar En GTA Online Modo individual O directamente Me meto en el modo online A ver si me deja Como me deje Voy a llorar, tío Como no También voy a llorar De cualquiera de las formas Voy a llorar Ay, Dios mío Entrando en GTA Online Nunca he tenido tanto hype Para algo, ¿sabes? Bueno, realmente sí Tengo más hype Porque salga GTA 6 Pero eso creo que no va a salir nunca Cuando yo me muera Lo sacarán De momento Lo único que quiero Es que pueda entrar Que no me diga Los archivos del juego Están modificados No Quiero entrar Déjame entrar Tío, simplemente quiero jugar Tanto pido Tanto le pido al juego Que no voy a hacer nada extraño Que simplemente quiero jugar Meterme en el mundo Meterme en un mundo A random Y dar una vuelta Rockstar, por favor Llevo muchos años jugando a tu juego Uno de los primeros jugadores Soy yo Soy un veterano En GTA Online Por favor Déjame jugar Uniéndose a GTA Online Ojo Ojo Déjame caer de la nube Por favor Solo quiero esto Rockstar Déjame caer de la nube Me está escuchando Rockstar me está escuchando Déjame caer de la nube Por favor ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! He entrado ¿Y por qué tengo esta ropa? Vale Lo primero que quiero saber Es cuánto dinero tengo Eso cómo lo miro Quiero saber cuánto dinero tengo ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pone, tío? Aquí, ¿no? A ver ¿Dónde está mi dinero? Aquí ¿400 nada más? En el banco tengo solo 250.000 ¿Pero qué está pasando? Bueno, da igual Da igual El juego sabe que yo soy un veterano Este hombre de aquí también lo sabe Y tengo una puntería legendaria Vale, a ver Quiero ver En mi móvil Quiero ver las cosas nuevas que hay Porque es que no he visto nada O sea Chicos, ¿podéis hacerme un favor? ¿Podéis dejarme abajo en los comentarios Qué novedades hay nuevas en el juego? ¿Qué me he perdido? ¿Qué vale la pena comprar? Y qué para nada Absolutamente No me gaste el dinero en comprarlo Ni siquiera en probarlo Os lo agradecería un montón A ver Yo lo primero que hacía Cuando se actualizaba el juego Lo primero que hacía En vez de mirar Los coches más exóticos Y más caros ¿Qué? ¿Un millón esta mierda de coche? ¿En serio? También tenemos este Que vale Dos millones Ya me dirás tú Que tiene Ajá Este Este es bonito Tres millones O el juego O el juego se ha vuelto Muy caro O el coche Te predice el futuro No lo sé O te conduce solo Vale, pues yo En vez de meterme Directamente aquí Lo que hacía Era meterme aquí Porque aquí O sea Veía todas las novedades nuevas Este helicóptero Por ejemplo Es nuevo Esto creo que lo he llegado A conducir yo, ¿no? Ahora no me acuerdo No lo recuerdo muy bien Yo juraría que sí Que lo he jugado ¿Seis millones? Bueno, siete Hermano ¿Qué me dices? ¿Cuántos son siete millones, tío? ¿En tarjetas de tiburón ¿Cuántos son siete millones, hermano? Este camión también está guapo, ¿eh? No sé si ¿Cómo que puedes comprar un taxi? ¿Qué? Esta avioneta creo que es nueva también Y este helicóptero Ya he dicho que sí Que también Esta avioneta no la había visto nunca Y este helicóptero Pues tampoco ¿En aviones? ¿Qué hay en aviones? Aquí no hay nada ¿En barcos? Este barco también es nuevo ¿O es cosa mía? Este barco es tocho Es nuevo, ¿verdad? ¿Quién se va a comprar este pedazo de truño de barco? A ver, ¿hay bicicletas nuevas? ¡Toma ya que sí! ¡Loco! 50.000 Esta bicicleta Es muy tocha Me la voy a comprar Pero en la consola, tío ¡Qué guapa, chaval! La tengo que probar, ¿eh? ¡Es eléctrica! ¡Wow! Y por último A ver qué tenemos por aquí Esto es de... ¿Qué mierda es esta? ¿Y esta? ¿Esto qué es? Rostar, ¿qué estáis haciendo con las actualizaciones? A ver Yo jugaba y me traíais cochazos Dejo de jugar y me traéis mierda Voy a tener que volver a jugar, ¿eh? No sé qué más mirar Es que realmente No sé qué coches nuevos hay Que corran un montón Que sean una pasada Sinceramente O sea Tengo que pegarle un repaso a este juego Para ver cuál es el coche más rápido Para poderlo comprar realmente ¿Y qué más hay para comprar? ¿Casas? A ver ¿Casas? ¿Dónde están las casas? ¡Qué pesado llamándolos, tío! ¿Y casas? A ver Listas de propiedades ¿Habrá casas nuevas, tío? De gama alta A ver Garaje personalizado ¿Cómo 50 coches caben en este garaje? Hermano, ¿qué me dices? Seleccionar interiores Inmaculado Industrial Indulgente ¿Con neones? Hermano, tengo mucho trabajo que hacer En amarillo ¡Qué guapo, tío! ¿50 coches caben aquí? Apartamentos sobre pilotes Sobre albóndigas ¿Cómo va la cosa? A ver, ¿esto se puede personalizar? ¿En serio? Esto es nuevo, ¿no, gente? Yo nunca había personalizado Mira Nunca había personalizado yo El interior de una casa Interior actualizado Es que yo, gente El único apartamento que tengo Es el Eclipse, creo O sea, no sé Vamos a mirar ¿Qué coches tengo aquí en GTA Pero en PC? Vámonos a mi casa Y ya de paso Creo que podría matar a este Que tiene una recompensa Voy a intentarlo Voy a intentarlo No os prometo nada Llevo mucho tiempo sin jugar Pero voy a intentarlo Dios, no frena mucho, ¿eh? A ver ¿Qué arma tengo? A ver Este Voy a intentarlo, ¿eh, gente? Se ha pirado Ha desaparecido Ah, que te puedes meter aquí ¿Qué es esto? Ah, estoy llamando el telefonista ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? Taller de Only Afan What the... ¿Qué es esto, gente? Estoy muy perdido en el juego Pero muy ilusionado Por volver a jugar Gente, ¿qué es esto? Ah, vale Es el garaje de este tío Se llama así ¿Tú qué? Hermano Hermano, hermano, hermano Qué guapo, ¿no? ¿Y esto? Se puede jugar Toma, por un dólar Quiero jugar Me he metido en su casa No lo conozco de nada Me estoy poniendo a jugar aquí en un juego Me acabo de sentar a jugar Estoy jugando a un juego Dentro de un juego Juego a un juego En el... ¿Cómo? ¿Por qué han puesto Vice City aquí? ¿Pero qué es esto, gente? ¿A qué estoy jugando? Aquí estoy jugando Quiero salir ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale? ¡Ayuda! Quiero salir No, en serio ¿Cómo se sale? ¿A qué botón le doy para salir, hermano? Esto me pasa por no leer ¡Quiero salir! ¡Ayuda! Ya, ¿puedo salir del juego? Mantel pulsado Suprimir para salir del juego Ah, vale Esto me pasa por no leer, tío Me cago en todo Pero Lo que no entiendo Es esto O sea Hay una cosa que me ha dejado extrañado El juego Este Dentro del juego Que esto es nuevo Este juego es nuevo, ¿no? Pero Vice Light Rarete, ¿eh? Rarete este juego ¿Qué más cosas hay aquí, tío? Esto es una pasada, hermano What the fuck? ¿Qué es esto? 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 El contrato de la prisión Hermano Me he perdido muchos trabajos que hacer aquí, ¿eh? Vaya tocho coche Este me pega a mí Porque voy de amarillo Madre mía, chaval Voy a salir de aquí Que me han dejado entrar por la carísima Yo quería ir a mi casa Quiero ver a ver cuántos coches tengo, en realidad Espérate que acaba de salir el pibe Y me lo voy a cargar Como agradecimiento Amigo Muchas gracias Te lo agradezco Tengo que darle A ver si le doy Hermano, no le estoy dando Pues le pincho las ruedas ¿Pero por qué no le doy? ¿Qué pasa? Es hacker Porque estoy jugando en ordenador Si, en ordenador tengo incluso más puntería, loco ¿No me lo cargo? ¿Qué? ¿Qué le estoy dando? ¿Tropecientos tiros? What the fuck, en serio A ver, voy a probar con una granada adhesiva Ya está No, no le he dado Quiero matarlo Quiero, quiero su recompensa Pero amigo, ven aquí Déjame matarte Déjame matarte Déjame matarte Y me mato yo Hermano, le he metido tropecientos millones de tiros Y no moría No sé por qué Voy a volverlo a intentar Está justamente aquí a una calle Voy a ver si lo puedo matar Sí, me he matado Ya está Qué pesados Vale, siete mil dólares Perfecto ¿Y este quién es? Hostia Este me va a querer matar a mí ¿Pero quién eres? ¿Y qué quieres? Que yo no he hecho nada Tío, 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 tío ¿Pero este quién es? ¿Este quién es? ¿Pero qué quiere? ¡Ah! ¿Que quieres guerra? Vale, perfecto Ven aquí ¿Dónde está? No, no, dime ¿Dónde estás? ¡Ah! Me han atropellado Eso no vale ¿Dónde está el tío? Voy a hacer una cosa Llamo a Lester Y me pongo modo cerdo Tengo tres mil... No, un minuto Ahora mismo no le marco en el mapa, ¿vale? Tengo solamente un minuto A ver si llego Para mí la mejor pistola es La pistola perforante 45 segundos ¡Quita, hombre! Me cago en todo Vale Nada, nada, está muy lejos Me cago en todo ¿Pero de dónde salen los coches, tío? Nada, está muy lejos, ¿eh? Va a ser imposible Está lejísimos, bro 26 segundos Está muy lejos para que... Bueno, al menos voy a intentarlo A mí nadie me mata Y se va de rositas, tío No, 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 no Venga, va Creo que está por aquí Voy a intentar conducir sin chocarme Recordando la habilidad Que yo tenía jugando este juego Ok, me acaba de salir el radar Voy a por él, ¿eh? O sea, me ha matado él Lo tengo que matar yo a él Esto va así Esto va así Tú me matas Te tengo que matar Y me dirás ¿Por qué eres tan rencoroso? Este juego tiene la culpa O sea, soy rencoroso Por culpa de este juego, tío Vale, ahí está Ya me está disparando el colega Muerto Ya está Estoy contento Estoy contento Ya está Ha muerto Listo Para mi casa Ya me voy Era este, ¿no? Uy, 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 uy Me están disparando Uy, 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 uy Uy, que me disparan Yo me tiro Vienen a por mí Me han pinchado una rueda Bueno, yo quería ir a mi garaje Quería enseñaros los coches que yo tengo A ver si me dejan en paz Con cuidado, con cuidado Hostia, que me he pegado Bueno, voy a aparcar aquí el coche Que aquí está muy bien aparcado No explotaba, ¿no? Si lo dejabas así No, creo que esto es en GTA 4 o en GTA 3 En GTA 5 creo que no explota Si dejas un coche boca abajo, ¿no? No me acuerdo Bueno, pues estamos aquí Para ver los coches legendarios Que tengo en GTA Pero en PC Así que vamos allá Pero lo vamos a ver En el siguiente vídeo Dejar un like Si queréis que siga jugando Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Subtítulos 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 Gracias por ver el video.